Hola a todos, mi nombre es Arturo Contreras, soy artista y formador desde el año 1998. En estos momentos tengo un proceso de formación llamado Family Skill. Somos de la localidad Quinta de Usme, estamos haciendo un proceso de formación para niños, niñas y jóvenes para que por medio de la danza puedan canalizar muchas problemáticas. Es una forma de aportar a nuestra localidad, ya que muchos de estos chicos caen en cosas por cuestiones del destino. Entonces una de las mejores formas de que ellos puedan aprovechar su tiempo libre es por medio de la danza. Entonces en eso nos estamos enfocando, en que ellos tengan un espacio donde puedan venir a entrenar, compartir con amigos. No tiene ningún costo. Este proceso se viene manejando aproximadamente un año, entre año, año y medio. Queremos seguir avanzando con esta iniciativa, pues para que los chicos se fortalezcan y no solo a nivel nacional, sino internacional, ya que esta danza hace parte de los Juegos Olímpicos, va a estar en París 2024. Entonces pues queremos aportar de la mejor manera a todos estos chicos y tengan una buena representación nuestra localidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque vemos la necesidad en nuestra localidad. Estos espacios están para que ellos los aprovechen, pues nos pusimos a la tarea de que ellos los puedan aprovechar de la mejor manera. Hay chicos aquí que están en el colegio, otros están en el SENA, otros están en la universidad, otros simplemente pues ya tienen su hogar, su esposa, y es una forma de que puedan venir a compartir en estos espacios. Entonces todos son muy bienvenidos. Tenemos este espacio aquí en el Virrey, las piscinas del Virrey, de 5 a 7, los martes. Y los miércoles y viernes estamos al frente de la iglesia de Usme, en Usme Pueblo, de 4 y media a 6 y media de la tarde. Todos son bienvenidos, nuestra agrupación los espera con los brazos abiertos. Ahí estamos dispuestos para todos ustedes, chicos de todas las edades, son bienvenidos. Hola, mi nombre es Sebastián Contreras, más conocido en el mundo artístico del breaking como B.O.I.Sepco, soy integrante de la agrupación Family Skills de la zona quinta de Usme. Les voy a hablar hoy un poco acerca de lo que Family Skills significa para mí. Es primero que todo la palabra family, que obviamente significaría familia, eso es lo que significa para mí este grupo, una familia. Porque aparte de solo entrenar y solo intentar o buscar algo aparte relacionado con el breaking, también compartimos muchas cosas, muchas experiencias. Compartimos bastantes cosas que nos hacen realmente cambiar o mejorar como personas. No solo se aprende del arte del baile, sino también se aprenden muchas cosas como valores, el respeto, el compromiso, la puntualidad. Realmente me siento muy a gusto en este grupo. Llevo una trayectoria aproximada de cuatro años. Conocí el baile gracias a mi familia, a mi papá, que es el profesor de la escuela. Lleva más o menos unos 20 años en la escena del breaking. Entonces eso sería todo. Nos pueden buscar en Family Skills en Instagram, en Facebook y en nuestro correo es Family Skills Club. Bogotá tiene mucho que contar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!